Música Bueno y como estábamos viendo ya inició el proceso de conteo de los votos de esta jornada electoral en El Salvador Y a esta hora vamos a establecer contacto con Hipólito Murillo, él es analista político y con él vamos a conversar sobre el desarrollo de la jornada Bienvenido señor Murillo Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches Fíjese, importante conversar con usted, hay que preguntarle sobre la situación ¿Cómo vio el desarrollo de la jornada? Ya inició el conteo, pero ¿cómo se desarrolló el proceso? Desde la apertura de las mesas hasta el hecho de la votación per se Yo creo que el día de hoy la votación se desarrolló sin mayores problemas, hubieron algunos incidentes menores Pero nada grave en cuanto a problemas de fraude o señalamientos de irregularidades importantes Entonces, desde ese punto de vista yo creo que todo transcurrió bastante bien de una manera normal Fíjese, también se reportaba, por ejemplo, algunos delitos electorales y hechos en los cuales también estaría inmerso uno de los candidatos presidenciales, el señor Nayib Bukele Es correcto, en el caso tuvieron dos incidentes, en el momento en que él fue a emitir su voto en uno de los centros electorales Las personas que iban con él aparentemente votaron algunas de las urnas y hubieron algunos forcejeos y eso creó algún desorden Pero realmente no pasó a más El problema más grave es que aproximadamente a media tarde Nayib Bukele llamó públicamente a sus seguidores a salir a votar Porque lo que parecía apuntar es que había poca asistencia a las urnas Y eso está prohibido por el silencio electoral que decreta la ley Y entonces el Tribunal Supremo Electoral aparentemente ha iniciado ya un proceso sancionatorio en contra de Nayib Bukele debido a esta acción Fíjese, y esto podría costarle a futuro ¿Alguna sanción podría afectar lo que sería el desenvolvimiento del candidato a futuro, como le digo? Es posible, pero la verdad es que la mayoría de estas sanciones son La primera acción que va a tomar el Tribunal Supremo Electoral también va a ser una prevención En caso de que se repita, entonces lo más probable es que va a haber algún tipo de sanción económica Y ya lo que sí hizo el Tribunal Supremo Electoral es que aparentemente el señor Bukele tenía programado Y le dio instrucciones a los medios de comunicación que no se transmitiera Y esto fue un producto directo de las declaraciones de él más temprano Fíjese, señor Murillo, ¿cómo ve usted la participación también de los salvadoreños en esta oportunidad? Se hablaba de que en anteriores procesos había mucha más participación ¿Qué pasó en este o qué está pasando? Pues desde el punto de vista objetivo, es claro que ha habido menos participación de votantes en esta elección Por lo menos si la comparamos con otras elecciones presidenciales En el 2014 hubieron dos vueltas, la primera y la segunda vuelta La primera vuelta fue, digamos, moderada La segunda vuelta hubo una participación mucho mayor Llegamos casi a los tres millones de votantes Para esta vuelta o para esta elección del día de hoy Los números que hemos estado viendo apuntan a que vamos a estar más o menos comparable A las elecciones de alcaldes y diputados Que tienden a ser bastante menos masivas que las elecciones de presidente Entonces esto es un poco anómalo Lo que no está claro es cuál va a ser el resultado de esta baja asistencia a las urnas ¿A quién le va a perjudicar? Si va a perjudicar a Nayib Bukele o le va a perjudicar a Arena o al FMLN Que son los partidos más tradicionales estos dos últimos Ya se está hablando en la prensa internacional de un repunte de uno de los candidatos Que podría poner fin a lo que conocemos todos como el bipartidismo Los dos partidos, el FMLN y el partido Arena ¿Hay un fenómeno en esta oportunidad? ¿O es necesario que se adelante más el proceso de conteo, señor Murillo? Yo creo que siempre es importante hacer un compás de espera Porque ahorita ya hay algunas urnas escrutadas Pero son muy pocas Entonces es bien difícil poder llevar a conclusiones amplias Basadas en información tan reducida Lo que sí es claro, en base a la información informal que hemos estado recibiendo Que definitivamente Nayib Bukele está bastante fuerte Pero también Carlos Calleja, por lo menos en algunas de las informaciones Que se ha estado recibiendo Aparenta estar en un nivel similar al de Bukele Habrá que ver qué sucede Pero lo que sí es cierto es que el FMLN como tal Por lo menos en las primeras urnas Pareciera estar muy por debajo de lo que han sido sus resultados históricos Y esto sí puede venir y puede hacer que cambie la fisonomía política del país Porque lo que se esperaba o lo que pudiera haberse anticipado Que era un triunfo sumamente abultado por parte de Nayib Bukele Que viniera y pusiera fin al bipartidismo Yo creo que no lo estamos viendo tan claro Por lo menos todavía Lo que más parece es que Nayib Bukele Ha logrado llevarse los votos de la izquierda El que era el voto del FMLN Y se ha consolidado alrededor de él Y aparte ha conseguido votos de otros segmentos Menos de izquierda y más centristas Entonces es posible que terminemos con un nuevo bipartidismo Donde Nayib Bukele sea a la izquierda Y Arena sigue siendo la derecha Pero ahorita es muy temprano saber Realmente quién va a salir adelante en la elección del día de hoy Y su proyección de que se llegue a una segunda vuelta Con estos resultados preliminares tan cercanos ¿Usted cree que no haya segunda vuelta? ¿O que sí efectivamente se llegue? ¿Su pronóstico? En base a los resultados que tenemos ahorita Es imposible de saber Sin embargo yo todavía pienso que aritméticamente Es muy difícil para un candidato lograr el 50% más un voto Que lo llevaría a ser el triunfador en esta vuelta No es imposible Es perfectamente posible sobre todo para Nayib Bukele Pero nuevamente En base a los resultados que tenemos ahorita Simplemente no hay manera de saberlo Bueno señor Murillo De verdad que vamos a estar bien pendientes de su análisis Sus proyecciones Más adelante para conocer qué pasa en El Salvador Un día histórico en donde estamos viendo También el desarrollo de este proceso Antes de culminar No sé si usted hizo un recorrido Si observó Cómo también los observadores internacionales Estaban trabajando Y qué piensa del sistema electoral Estamos viendo que en esta oportunidad Están haciendo el conteo prácticamente Frente a medios de comunicación Una actividad que en muy pocos países se ve Yo salí a votar en la mañana Y di un recorrido por varios de los centros de votación Cerca de la ciudad Y en general yo creo que había Buena presencia de observadores internacionales y nacionales Y una cosa que es importante recalcar Es que El Salvador Al igual que en la mayoría de países de Centroamérica Tiene problemas Pero a diferencia de otros países El Salvador tiene una institucionalidad bastante sólida en la parte electoral De hecho el partido que ha estado gobernando en diferentes ocasiones Ha perdido elecciones y ha aceptado los resultados de estas elecciones Lo cual habla de la fortaleza institucional del proceso Entonces yo creo que el Tribunal Supremo Electoral Es un ente bastante imparcial Bastante abierto Bastante transparente Y yo creo que la garantía De tener no solamente a los observadores internacionales Sino que a los medios de comunicación presentes En todas las etapas del proceso Ayuda a darle más legitimidad A lo que puedan ser los resultados Bueno, muchas gracias, de verdad, señor Murillo Gracias por este contacto Y por recibirnos en El Salvador Un placer Era Hipólito Murillo, analista político Hablando de esta jornada Donde hemos visto todo el proceso Desde la apertura de las mesas Estamos transmitiendo para ustedes También el desarrollo de las votaciones De cada uno de los candidatos Y también el proceso El desarrollo de la jornada Con entrevistas y con contactos No solamente con los puntos Donde se genera la noticia Sino también con las autoridades De Tribunal Supremo Electoral De El Salvador Nosotros vamos a seguir pendientes Del desarrollo de esta jornada Y los vamos a dejar con nuestra programación Pero vamos a establecer También contactos Con la televisora de El Salvador La televisión pública de El Salvador Para llevarles a ustedes Las incidencias de este proceso Ya en la etapa de conteo En los próximos minutos También inicia la transmisión De los resultados Y a la espera Entonces de los resultados Finales de esta elección presidencial El Salvador 2019 Vamos de inmediato A invitarlos A que continúen Con nuestra programación La televisión pública de El Salvador 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 La televisión pública de El Salvador